El gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, inauguró el Festival Internacional del Globo, uno de los mejores eventos del mundo en su tipo y que cumple 20 años. Un año más de este festival internacional que nos da muchas alegrías, pero sobre todo pone en alto el nombre de México, pone en alto el nombre de Guanajuato y de León. Hoy quiero decirles que estamos muy contentos de estar aquí en este festival tan importante que están ya cumpliendo 20 años con 21 ediciones, gracias a la constancia y dedicación de todos los organizadores. Escandra, gracias a todo tu equipo, gracias a Abraham, a todos los que hacen posible este festival. Hoy nos acompaña el Secretario de Turismo Federal, que qué bueno que nos acompaña para que nos ayude a impulsar más festivales como este en México y que León, Guanajuato siga siendo sede de todos estos eventos internacionales como lo es la feria que viene y el rally, el WRC. El FIC es un festival muy importante, esperamos 400 mil visitantes, de los cuales el 60% vienen de otros estados, vienen de otros lugares, el 40% es turismo estatal y nos da muchísimo gusto poder recibir a todos estos turistas y darles una cálida bienvenida. En el festival participan 200 globos aerostáticos, más de 30 figuras especiales, además se llevan a cabo diversos eventos como las noches mágicas en donde los globos se inflan y encienden sus quemadores al ritmo de la música. Y al finalizar se realizan conciertos de talla mundial. Son 20 países invitados, Estados Unidos, España, Brasil, Alemania, Rusia, Países Bajos, Canadá, Colombia, Luxemburgo, Turquía, Ecuador, Chile, Guatemala, entre otros. Con información de Omar Gallegos, Agencia Informativa de México.